Buenas chicos mira esto es lo que estoy haciendo con mi culata vale cada uno lo hace como quiere y bueno voy a explicar por qué lo hago de esta manera y como lo estoy haciendo esto lo único que estoy tratando es de abrir los conductos vale le como la pared le afilo esto vale y le como por aquí abajo y por aquí más que nada todo esto agrandando el hueco lo máximo que pueda sin llegarme a colar porque si no podría romper algo sabes así que nada después puliré vale todos los conductos poco a poco más o menos están iguales y quizás esté aquí le tenga que dar una amiguita más con respecto al otro cambio un poco y es simplemente ahí verificando y comiendo con la dm yo la dm la uso con esto vale y después darle un pulido que pulido metiendo lijas cada vez más fina y más fina y más fina hasta dejarlo totalmente liso y brillante esta es la parte del escape vale a mí lo que me interesa es sacar los gases que liberen los gases lo antes posible para que haga girar más rápido la turbina lo que intento conseguir con esto es que el turbo cargue antes mal otras personas también se dedican a hacer esto mismo aquí en en la admisión mal yo personalmente no lo voy a hacer la admisión porque si agranda el conducto se supone que si tiene más salida de gases tardan más en coger la presión lo que quiero es que el turbo empieza a soplar antes no más tarde vale hay otra gente que le gustó mucho quitarle granulado este que tiene la textura está granulada vale la vez aquí y dejarlo pulido yo en este caso no lo voy a hacer porque considero que esto es para que los gases se mezclen bien con la gasolina cuando pulverice el inyector es mi opinión cada uno pues lo hace como como buenamente quiera saber o lo que crea o lo que quiera conseguir si alguna vez vaya a hacer esto el tema del porteado es muy importante vale si ponemos la junta de escape sobre todo en el escape no llegar al filo porque si la junta llega a salir un poquito fuera todos los gases hirviendo le van a meter mucho calor a la junta y tendréis fuga y van a ir partiendo junta tras junta o sea que os recomiendo que aquí no le habrá es tanto vale no le habrá es tanto dejarle siempre un margen es más importante yo creo que abrirle aquí sobre todo esta zona de aquí abajo es donde más le puedes comer la esquinita sabe y nada este es el trabajo que voy haciendo no 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 ¡Gracias!